Escuchen, esta es la imagen, este es el título y tiene como protagonista el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el señor Claudio Chiquitapea. Cuando en el fútbol, cuando en la AFA se habla de rumores, los rumores terminan siendo noticias. Como se acuerdan la semana pasada hablábamos de que iban a quitar un descenso en la Primera Nacional, finalmente ese rumor se terminó dando. Bueno, ahora el rumor pasa por esto, porque podrían darse en las próximas horas tres ascensos a la Primera División del Fútbol Argentino. Mañana es un día clave. Ya uno de los dirigentes, presidente de los clubes que están enfrentados en una final el próximo domingo para ascender, lo dijo en algún medio por allí. ¿Y qué pasa si son tres? Dice, no se sorprendan si no llegan a ser tres ascensos a Primera División. Bueno, todo tiene que ver con una serie de cosas que se van tejiendo desde hace un par de días. La política está en el medio, los intereses. Por ejemplo, uno de los intereses, Tigre, que está complicado en Primera División, podría estar a un punto del descenso. Sabemos, Tigre, la relación que tiene con Massa, candidato a presidente de la República Argentina y el apoyo que brindó hace poquito Claudio Chiquitapia al candidato en una conferencia cuando se presentó la sede del Mundial, la candidatura argentina al Mundial del 2030. Bueno, allí algunos manejan la información de que podría quitarse un descenso en la Primera División cuando todavía no termina el campeonato y cuando estamos a mitad del campeonato. Y la otra parte tiene que ver con que por estas modificaciones que se podrían realizar en Primera División, se produciría también estos tres ascensos en la Primera Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que van a jugar en vano los dos que se enfrentan el domingo, Almirante Brown, Independiente Rivadavia. ¿Para qué se van a enfrentar? Ya vendieron las entradas, lo van a anunciar mañana. ¿Esto tiene sentido? Bueno, en lo deportivo sí, porque tiene que haber un campeón en la Primera Nacional. Es decir, que el que gane el domingo va a ser el campeón. Pero podría llegar a darse que Hacienda ya, Independiente Rivadavia y también Almirante Brown, que lo anuncien mañana o que sea en los próximos días, hay realmente muchas posibilidades. Y después, bueno, el ascenso que tendrían que ganarse en el reducido, hay que ver cómo lo rearman. Pero esto es lo que se está hablando, que mañana podría ser un día muy importante. Y esta información se ha filtrado desde la propia AFA, porque hasta incluso, nosotros no lo vamos a publicar, pero hasta hay una carta redactada y un comunicado redactado, o sea, que ya está realizado desde hace un par de días. Que podría ser la misma publicación que se pueda llegar a dar mañana. Veremos qué es lo que sucede por lo pronto. El club que representa a los mendocinos en esta final, que se va a jugar el domingo, sigue trabajando, pensando en este encuentro frente a Almirante Brown, en esta ilusión que tienen los hinchas de Independiente, que no le quita mérito a la gran campaña que ha hecho la lepra, que ha llegado hasta este lugar.